El puesto de salud de Mandé se encontraba en pésimas condiciones, por lo que no se podía prestar un servicio adecuado a las comunidades. Por esta razón se presentó un proyecto en octubre del año pasado a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, el cual fue aprobada por resolución, proceso que permite la intervención del puesto en Punta de Ocaidó. Para cada uno de esos dos puestos de salud había una cofinanciación. El hospital entonces le tocaba colocar 200 millones de pesos, que eran 50 para Punta de Ocaidó y 150 para Mandé. Iniciamos ya horas entonces el 17 de diciembre, pues allá tuvimos algunas dificultades al ingreso con la comunidad. Nos tocó parar la obra y ya después volver otra vez a retomar. Ya estamos estructura, ya vamos con la cubierta, vamos a empezar a hacer acabados. Yo creo que por ahí en un mes más o menos ya la gente puede tener su centro de salud ya listo. Este proyecto avanza en un 90% y hace parte de una estrategia integral de salud que impacta a las distintas comunidades de la zona selvática. Es por ello que el alcance del proyecto llega hasta Punta de Ocaidó, donde actualmente se desarrollan obras de mantenimiento del puesto en este sector. Estos dos proyectos se adelantan con algunas dificultades por la lejanía. Incluso ha sido necesario transportar los materiales en helicóptero, por lo que se incrementan los costos. Pues hombre, realmente el transporte de los materiales que ha sido por la parte de las personas que nos llevan con arrieros, la mercancía de realmente allá no llega. Es una obra muy costosa y nos tocó ya tomar una decisión de contratar helicópteros Charter, que es bastante costoso. Eso se mordichó a decirte de cuenta que la obra se disparó por ahí cuatro veces, cinco veces más el presupuesto de lo que estaba presupuestado en transporte. Es un gran avance porque lo que había allá era un puesto de salud en madera, no cumplía con las condiciones de habilitación que nos brinda la norma y que tampoco cumplía con condiciones de calidad para prestar servicios de salud a la población. Y ya lo ideal es que ese puesto de salud lo abramos para que toda la zona de Mande, tanto el Vázquez Nuevo como el Vázquez Viejo, beneficie no solamente a las comunidades afro, sino también que beneficie a las comunidades indígenas. Se tiene como fecha de finalización aproximadamente el 15 de marzo, donde las comunidades tanto afrodescendientes como indígenas de la zona se beneficiarán de la atención de salud permanente. En la zona habrá presencia de dos auxiliares de enfermería de tiempo completo. Ocasionalmente se llevarán las brigadas con el propósito de mantener la atención oportuna y garantizar desde la S. Hospital Iván Restrepo Gómez una cobertura más eficiente en todo el territorio.